Hello there chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Y hoy estamos aquí en Hungry Shark World Y aquí está mi pequeña sorpresa Tenemos al gran tiburón blanco, chicos Tenemos al gran tiburón blanco No sabéis lo que me ha costado No lo sabéis muy bien Y bueno, aquí nos dan la oferta de la orca esta, ¿no? La ballena asesina Lo que tú digas Pero bueno, ya tenemos al tiburón blanco Y aquí tenemos al mechalot dome Para conseguirlo Y esto ya son más raros Este se parece mucho al débil yo, ¿no? De Monster Hunter, ¿no, chicos? Por la forma y el color ese que también tiene Y aquí tenemos al mechagotsila, chicos Mechagotsila, como se diría aquí Pero para mí va a ser mechagotsila Lo llamaría así Y nada Pues vamos a jugar, ¿no, chicos? Madre mía Me ha costado mucho A ver, no tanto Pero sí que me ha costado conseguirlo Y ya lo he probado Y he jugado ya varias partidas con él Pero me gustaría ya grabarlo, ¿no, chicos? ¿Para qué enseñaroslo? Es que el tiburón blanco es la hostia, tío O sea, imaginaos cuando ya tengamos a mechagotsila, ¿sabes? Aquí Eso va a ser, vamos, la hostia Mío, 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 mío Oye, me como, joder Los plásticos, que yo no me quiero comer los plásticos Yo quiero comer... Ahí estamos Pecitos, medositas Cangrejitos Venga, venga Otra medusita ¿Qué más tenemos por aquí? Tortuguitas Venga, mal que tengo el escudo este Hostia También salta muy alto, ¿eh? La verdad Volvemos aquí, arrasamos todo esto Madre mía ¿Hemos tomado a la mujer esa? Vaya, ha desaparecido No pasa nada Madre mía, ¿cómo comemos? ¿Cómo devoramos? Como auténticos tiburones que somos What the... ¿Qué coño era eso? Por aquí he visto, no sé, ya un helicóptero Algo ha aparecido Mira, 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 mira Tú ves, esto es normal, loco O sea, está muy, muy roto, tío El tiburón blanco Madre mía Aquí están las barracudas Bueno, ya no hay tantas barracudas por aquí, ¿eh? Claro, sé que Desde que soy un tiburón blanco, tío Todo el mundo me teme El mega, el mega Madre mía Madre mía O sea, en un segundo, chicos En un mísero segundo Hemos conseguido Tres mil y... Dos mil y pico y algo más Y bastante más Me estoy cumpliendo aquí un tiburón blanco Ya de paso Si es que Esto está muy roto, chicos Tiburón blanco Está rotísimo What the heck? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Volvemos Que si no, se nos hace el vídeo Super ultra nada corto Tío, pues quema mucho la mierda esta, ¿no? Vamos a salir de este lugar Que es mortal, tío Para el tiburón Me gustan las medusas Me gustan tiburones tigres Porque me los como fácilmente ¡Una ballena! Madre mía Joder, chaval Vaya ¡Ojo! ¡Un cofre! 500 ¡Vaya mierda! Aquí abajo había otro, ¿no? Hostia, lo que hay aquí Tortuguitas Aquí Aquí tiburón blanco Venga, aquí Que tú ya no eres nada Hostia, debería volver a la Antártida, tío Porque este ya en la Antártida Tiene que petar, ¿eh? Tiburón blanco Tiburón blanco A ver, ¿qué poco hemos conseguido aquí? De... De esto Joder Joder Pues el único enemigo que va a tener es siempre el tiburón blanco Bueno, de todos los tiburones va a ser las medusas Porque vamos Las medusas, tío No sé si con los tochos estos nos podemos comer las medusas así ¿Sabes? Que estaría muy bien, te digo yo que no Y las bombas Que las bombas, quieras que no, pero cansan, ¿eh? Igual que las medusas No, no, no Voy a morir Sí, voy a morir Ah, chicos Qué pena Llevamos unos pocos minutos Espérate Tis Por favor A ver Que hay que Entrar Que hay que intentar sobrevivir mejor ¿Vale, Iván? Venga, a ver 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 Intentar sobrevivir mejor Anda Ya está Esto ya me ha abierto Un delfín Joder Pues ya he empezado mal A ver Medusitas de estas Joder Pues ya voy a morir Joder Vaya mierda Vaya mierda Vaya mierda Es que tengo que ahorrar diamantes, chicos Hay que ahorrar diamantes Pero bueno No quiero nada de esto Vamos a probar otra partida, chicos Porque si no Esto se va a quedar un poco corto Y vamos a hacer lo que hemos Lo que he dicho antes Es que he pensado Y la Antártida Y el tiburón blanco aquí Es que peta A mí eso es verdad ¿Cómo vamos? 7 minutos y 50 Bueno A ver qué tal nos sale Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Esto va a ser un no parar Que esto no tiene depredador Más que las medusas Pero Esto no tiene depredador, tío Madre mía Bueno, las bolsas de basura también Y los otros también Son un buen depredador Y los otros también son un buen depredador Madre mía Ya está asesino Si es que ya estoy asesino aquí Por aquí abajo estaba el megalodón Si seguía para ahí abajo Creo que estaba 100% el megalodón Tampoco me ves mucho caso Pero yo recuerdo que sí Madre mía Ojo por este mapa aún no he estado Por esta zona He conseguido la H Sí Buenísima Madre mía Da igual Es un poquito Esto ya es zona de bombas Ah, me taca un submarino Adiós, un submarino Madre mía Cojonudo Eso que mierda es Eso me va a atacar Está muerto No sé cómo vamos de mega, eh Pero yo diría que debíamos estar a puntito Ah, no Pues no Aún nos falta un buen cacho para el megalodón Tenemos que pesar, que pesa A ver si se va a dar el cachillo que podría estar por aquí el megalodón Megalodón Bueno, ya cuando tenga el megalodón Si es que lo voy a tener A saber, a saber cómo sean las cosas Antiburón blanco aquí devorado Tiburón blanco aquí devorado Es que esto es increíble La Antártida aquí Yo creo que la Antártida la voy a pasar mucho mejor, eh Madre mía Madre mía, madre mía Si es que madre mía Pobre chaval Vale, me falta nada para el megalodón Me falta nada para el mega, eh Vale, me voy a quedar sin la mierda esa Tiburón blanco por aquí devorado Muy bien, el tiburón blanquito Tiburón blanquito Ahí subo mucho Ahí estamos, es lo que quería Ahí está lo que quería Ahí está lo que quería Ah, no quiero explotar, no quiero explotar No quiero explotar, no quiero explotar Ahora bombar El mega ya está aquí El mega ya está aquí Ya está, el mega está aquí El mega está aquí Vale, peligro Vale, cojonudo Aquí hay un tiburón blanco Nos lo comemos Vamos a dejar de hacer un tiburón blanco Madre mía Voy a morirme, voy a morirme, voy a morirme Me he metido en una zona muy muy difícil de vivir Volvemos ya por aquí a la vida Me como el pavo este Bueno, me como a estas personas aquí Ojo, otro tesoro Voy a morirme aquí Bueno Voy a morirme en tierra, me da igual Bueno